Subtitulado por Jnkoil Mira que tomas, a ver, mira que tomas Mira que tomas Que comojo que nunca va a caer Hostia, verdad, hostia, verdad Te va a haberte hecho Mira puta mía, ¿no? Si tiene un brazo que... Las paja, tío, las paja Lo que tienes Si cuando se haga una paja así fuerte, se parte luego El frenillo Va a ser frenillo, taca Te voy a salvar Vamos a ver Otra torsola Y ese es muy inmundo Y es el que hago yo en el borde de... De los... ¿Qué le haré? Si, ¿no? En el borde de... De los precipicios De los precipicios del... Del lago stage No entiendes, hay que decir Los precipicios del stage Te da idea por eso Si la coge algo, se lo saco bien Yo... Todo mismo hay. Que me mata mi, chabel hijo de la... P*** y 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